El Celta Fortuna buscará en la Rosaleda el pase a la siguiente eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división. El Celta Fortuna empató en el tiempo de descuento el partido que disputó ante el Málaga en Balaídos correspondiente a la ida de la eliminatoria de ascenso a segunda división. Un gol de Pablo Durán en el minuto 92 evitó el triunfo del Málaga. Los de Freddy se adelantaron muy pronto con un tanto de Alfón, pero Genaro y Roberto le dieron la vuelta en el segundo tiempo. Un resultado justo para el entrenador del Celta Fortuna. He visto un partido muy igualado entre dos buenos equipos, dos equipos que buscaron la portería contraria en todo momento. Y creo que el resultado, no sé si es justo o no, pero creo que hace hincapié en lo que se ha visto en el terreno de juego. Dos equipos que hemos tenido opciones en momentos de partidos. Ese tipo de partidos a veces tienen momentos para unos, momentos para otros. Y al final yo creo que el resultado es justo y este gol nos deja vivos en la eliminatoria. Todo se va a decidir ahora en la Rosaleda el próximo fin de semana y Freddy confía en que su equipo pueda pasar la eliminatoria. Este equipo ha demostrado que le puede ganar a cualquiera en cualquier momento, en cualquier escenario. Sabemos de la dificultad, sabemos que nos vamos a encontrar en un campo súper difícil, súper complicado. Pero el corazón que ha demostrado este equipo en el partido cuando estábamos muertos con el 1-2, hemos sido capaces de buscar ese segundo gol que nos dice en empate. Y me voy a quedar con eso y luego con el esfuerzo de los chicos. Tenemos que darnos cuenta de que nos hemos enfrentado a un auténtico equipazo. El empate lo firmaba Pablo Durán en el tiempo de descuento, contento por su trabajo y su aportación arriba. A alegría, los jugadores de arriba nos dedicamos a marcar goles y al final hacer ese trabajo que es lo que tienes que hacer. Pues la verdad que te vas para casa muy contento y más pues dando ese plus a lo mejor para ir allí con otra sensación. Y nada, veo al portero muy cerca, nosotros estudiamos a los porteros, tenemos un par de opciones. Esa no era una, pero me salió de instinto y para adentro. El vestuario está muy ilusionado porque la eliminatoria está abierta y este equipo ha demostrado que puede ganarle a cualquiera. Bueno, el equipo la verdad que está contento, está ilusionado con ese partido de vuelta. Creo que es un resultado que deja todo muy abierto, que deja las cosas muy bonitas. Y bueno, creo que el vestuario está muy ilusionado, muy contento y con muchas ganas de que llegue ese partido, que lo vamos a disfrutar muchísimo. El sábado a las siete y media se jugará el partido de vuelta de la eliminatoria del playoff de ascenso a segunda división en Málaga, en La Rosaleda. Y la firma de ropa deportiva Hummel se convierte en el nuevo patrocinador técnico del Real Club Celta para las próximas cinco temporadas. La multinacional danesa se encargará, tras la rescisión de contrato con Adidas, de suministrar las equipaciones de juego, entrenamiento y también la línea Lifestyle, tanto para el primer equipo como para las categorías inferiores. Y vamos con otros asuntos, porque este fin de semana se ha celebrado aquí en Vigo la Copa del Mundo de Triatlón. Susana Rodríguez Gacio se encuentra bien tras esa caída sufrida durante este domingo en la celebración de esta competición. La medallista olímpica Susana Rodríguez Gacio y su guía Sara Pérez Salas también, después de sufrir una aparatosa caída durante el sector de bicicleta en el descenso por la Avenida de Europa durante la prueba que se celebró en Vigo de la Copa del Mundo de Paratriatlón. Ambas deportistas se caían cuando trazaban una bajada en bicicleta a 70 kilómetros hora. La viguesa cree que el casco le ha salvado de consecuencias más graves. Pues nada, esta mañana estábamos disputando la Copa del Mundo en Vigo, bajando a 70 kilómetros por hora por una bajada pronunciada. Con lo de repente, la rueda delante del tándem reventó y bueno, pues a partir de ahí Sara y yo los fios al suelo. No sé qué más pasó hasta que llegó la ambulancia y bueno, pues tanto Sara como yo estamos bien, con muchas quemaduras y muchos golpes, pero bueno, al final un golpe de estos puede tener consecuencias devastadoras y por suerte en mi caso tengo que decir que el casco que llevaba me ha salvado. No sé si la vida, pero pienso que por lo menos la calidad de vida sí. Las primeras pruebas médicas que le han realizado han descartado una lesión grave, por lo que la presencia de Susana en los Juegos Paralímpicos de París no corre peligro. Desde aquí, desde Televigo, le deseamos a Susana Rodríguez Gacio una pronta recuperación. Nosotros nos vamos. Recuerden que tienen más información local en Radio Vigo y también en nuestra página web radiovigo.com.